Y seguimos con las entrevistas aquí en Espolit. En este caso tenemos otro invitado, Brian Caro, que es de Puerto Rico. Y bueno, queremos saber mucho de esto, de qué significa evangelismo efectivo. Pues mira, nosotros creemos que estamos viviendo un momento muy profético, un momento donde hay mucha necesidad. Y me viene la responsabilidad de poder identificar la necesidad, no solamente en Puerto Rico, sino a nivel mundial. Y me salí del conformismo y le pedí a Dios de que me diera un evangelismo efectivo, no solamente evangelizar por lo que había escuchado, sino que me di a la tarea de conocer el corazón de Jesús para así poder ser efectivo con la gente inconversa que a lo mejor ama a Dios, pero está decepcionado de la iglesia. Y con este libro y con este proyecto lo que queremos es alcanzar al inconverso y enamorarlos nuevamente de Dios. Y bueno, y vos estás presentando aquí, o tú, ya le salió el voz. Sí, sí, no hay problema. Bueno, este libro que se está lanzando ahora. Y bueno, queremos saber el trabajo de la iglesia en la calle. Sí, mira, nosotros llevamos ya 96 meses ininterrumpidos, donde todos los meses nosotros salimos a las calles de Puerto Rico, comenzamos con los residenciales, luego seguimos en crecimiento y ahora invadimos las plazas, los parques de pelota, las canchas grandes, con eventos multitudinarios, donde no solamente ministramos de Jesús, sino que identificamos 30 familias necesitadas, le damos prioridad a las mujeres con niños, a los ancianos y a las viudas. Son las 30 familias que identificamos. Antes de la pandemia, pues, lo hacíamos ya físico con la compra. Ahora, a través de las limitaciones que tenemos en Puerto Rico, regalamos tarjetas de comida para que puedan identificar su necesidad y así puedan comprarlo. Y de esa manera nos movemos mes tras mes. Más de 50 mil vidas han venido a Cristo y esa es la bendición más grande. ¿Y cómo ha sido este trabajo en medio de pandemia? Porque una cosa es trabajar en la normalidad y en este contexto es difícil. La realidad es que ha sido un poco más limitado, pero aunque es limitado, no hemos dejado de ser efectivo. Por lo menos en Puerto Rico es bien fuerte lo de la mascarilla, porque sí, allí es obligatoria. Entonces, no permitimos que aunque eso sea obligatorio, me quite a mí la fe o me quite a mí las ganas de predicar, sino que aún con calor, aún no importando las limitaciones, seguimos las leyes terrenales para poder ser efectivo con las leyes espirituales. Y aunque sí haya limitación, el flujo de gente tiene que ser un poco más limitado, pero gracias a Papito Dios, pues hemos seguido las reglas y eso no nos ha limitado del todo, sino que a alguna parte, pero hemos sido muy efectivos y aún en la pandemia no hemos parado. Y también has mencionado de que existen otras filiales, hay en otras sedes, otros lugares. Claro, sí, nosotros hemos creído en no ser egoístas con lo que el Padre nos entregó. Nosotros creemos mucho en ser reproductores de un diseño y ese diseño, aunque soy el presidente de la iglesia en la calle y fundador ya hace nueve años, me sentí en la responsabilidad de derramarme en otro como Jesús hizo. Jesús, aún pudiendo hacerlo solo, él decidió escoger 12 discípulos, derramarse en ellos para que cuando Cristo no esté, ellos sigan en cierta manera la asignación que Cristo comenzó. Eso lo hacemos también, tenemos iglesia en la calle en Argentina, tenemos iglesia en la calle en Pensilvania, estuvimos en algún momento iglesia en la calle en Nicaragua y lo que hacemos es eso, derramarnos en gente para que se siga promoviendo el Evangelio de Cristo, que es lo más importante. Y también me has contado que hay 10 capítulos y bueno, no vamos a hablar de todo para que la gente pueda adquirirlo, pero si puedes anticiparnos algunos tips. Claro, hay varios, te voy a hablar de dos. Hay uno que le titulé, si no me equivoco es el tercero, que es como una paradoja donde hablo de que subo descendiendo, o sea, subo descendiendo y yo hablo de que muchas veces para crecer en Dios tenemos que descender en Él, entender que el orgullo, el egocentrismo no puede ser parte de mi vida, sino que tenemos que hacer morir el orgullo a través de la ofrenda de la humildad. Entonces nosotros creemos en que tenemos que ser más transparentes, más humanos, más accesibles. Entonces yo le enseño a esta generación en ese capítulo cómo la humildad te lleva a la grandeza. Pero el más que me emocionó escribirlo, y son de esos capítulos que tú escribes para ministrar y eres ministrado tú, se llama Que mi vida predique. Y yo hablo de que mi vida tiene que predicar más alto que mi sermón, porque tenemos muchos ministros que predican muy bien, pero viven muy mal. Entonces tenemos que entender de que las palabras se las lleva el viento, pero el testimonio yo creo que es contundente y ese es uno de los capítulos, si no me equivoco, es el 9, que yo creo que más va a dar de qué hablar. Bueno, acuérdense, Brian Caro, un libro recomendable, La Iglesia en la Calle, y ha sido presentado aquí en Expo 2021. Claro que sí, gracias a ti.